Una violenta mañana de miércoles se registró este 21 de julio con al menos cuatro ejecuciones registradas en el área metropolitana de San Luis Potosí. Tres de estos hechos sangrientos se perpetraron en la capital potosina que, lamentablemente, refrenda su 19º lugar a nivel nacional en el ranking de ciudades violentas. Fue el titular de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, Arturo Landeros Hernández, quien confirmó el hallazgo de dos personas ejecutadas con una cartulina que contenía un mensaje, que fueron abandonadas en la superficie de rodamiento del bulevar Río Españita momentos antes del amanecer. Sí, efectivamente, está confirmado. Ya sé que una otra persona del servicio de expedición le sigue en el lugar. Hasta el momento son dos cuerpos no identificados que se encuentran en el interior de una bolsa de plástico. Sé que es en la colonia El Paseo, sobre el río Españita, sobre el bulevar Río Españita. Toda la clave que hay un homicidio nos propone. Momentos más tarde, se informó sobre la ejecución de una mujer en la colonia Valle Dorado, en donde, según testigos, fue asaltada al momento de abrir su negocio y fue apuñalada por sus victimarios. A este hecho violento se le suma la ejecución de un joven motociclista que fue acribillado a balazos en la colonia San José. A pesar de que la serie de actos delictivos ha impactado a la ciudadanía en general de la zona metropolitana, con especial énfasis en la capital potosina, la justicia y el esclarecimiento de los casos no les llega a todos los habitantes. Para muestra, un botón, el caso de la camioneta robada con lujo de violencia al papá del exalcalde interino Alfredo Lujambio, ya fue resuelto, según comentó el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López. Sobre el tema de la inseguridad y la percepción de la ciudadanía en esta materia en San Luis Potosí, el mandatario señaló que este tema representa uno de los máximos retos que tienen las administraciones públicas a nivel nacional, tema con muchas aristas y con un enemigo en común. Es un reto real de todo el país, en todo el país, no, 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 la seguridad es uno de los grandes retos que tenemos todos y tenemos que contribuir los tres niveles de gobierno para hacer frente. Hay dos temas fundamentales, yo creo que el gran reto de la seguridad deriva fundamentalmente de la delincuencia organizada. Para CN13 con imágenes de Luis Sustaita, Asdrúbal Vélez.